Último bloque aquí en Para Toda Mujer, seguimos con Iris Asef de Atipse. Iris, bueno, contame acerca de esta jornada que se realizó en Corva, también con novedades así interesantes. Sí, como siempre, todo lo que a nosotros nos despierta interés y todo lo que nosotros podamos destacar como educativo para nosotros como pacientes y como NG, siempre es muy importante. Bien. Ahora esa jornada fue, como te decía, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba. Sí. Fui muy invitado por la Clínica Vélez-Arfil y otras instituciones. Realmente fue una jornada también muy productiva. Ahí sí se habló un poco más del trasplante renal. Sí. Y con un médico que colabora, por supuesto, un equipo médico de la Clínica Vélez-Arfil, el equipo de trasplante renal, que todo ese equipo colabora con nuestro NG. Bien. Por eso fuimos una de las únicas NG invitadas. Ah, qué bueno, qué lindo. Sí. ¿Qué novedades así pudieron obtener? Ahí sí notaste que fomentaban más el tema de la donación de órganos. Claro, porque era una jornada de trasplante. Era específicamente de esto. Era específicamente de eso, sí. Claro. Y de hecho, había muchos pacientes. O sea, era también dedicada mucho a pacientes. Bien. Por eso de aquí de Santiago fuimos una comitiva bastante importante y también fueron los representantes de Atipse, de Termas del Río Hondo. Ah, qué bueno. Eso sí. Ah, ¿tienen una fila de las Termas? Estamos, estamos en eso. Sí. Ah, esa no sabía. Mirá vos. Están caminando con el Termas allá. Exactamente. Estamos con el proyecto ese bastante importante y porque en Termas hay muchísima gente. Hay muchísima gente de la que estamos atendiendo, los que nos están llamando. Bueno, de hecho, muchos pacientes este año de Termas han trasplantado. Así que eso es una excelente noticia. Claro que sí. Y para nosotros mucha gratificación haber guiado a esos pacientes. Como siempre yo hago la diferencia. No es que hemos hecho nadie se trasplantar. Es guiar, orientar al paciente qué cosas debe hacer. Bien. Para que llegue a eso. Qué lindo. Eso que quede claro, sí. Y qué gratificante, ¿no? Saber que están brindando ese servicio y que hace cuánto que están con Atipse. Y va a ser aproximadamente 15 años aproximadamente. Claro. Es un montón y que la vienen remando y vienen permanentemente haciendo actividades. Y ahora están con esto de unas actividades solidarias, unas prácticas solidarias. En realidad formamos nosotros como ONG. Sí. Estamos en el listado de las ONG que reciben alumnos para realizar las prácticas solidarias de la Universidad del siglo XXI. Sí. ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, porque en las carreras de la Universidad del siglo XXI hay una materia que se llama práctica solidaria. Sí. Que los chicos la pueden hacer en cualquier momento de su carrera, en todas las carreras. A todas las carreras tienen esa materia. Esa materia. Bien. Entonces ellos deben elegir una ONG para ir a hacer sus prácticas ahí. Ah, qué lindo eso. Sí. Sí. De ir a sus prácticas. ¿Y qué significan las prácticas? Es intervenir en las actividades junto con nosotros. ¿Sí? Y bueno, en eso estamos bastante ocupados. Y es una tarea que realmente nos gusta. ¿Por qué? Porque tratamos que la gente que es joven, ¿sí? Se involucre. Se involucre. Y más allá de eso, que sepa realmente de qué estamos hablando. Que no nos lean como ONG de trasplante y donación. Que vayan e insisto que vean a los pacientes, que nos vean a la mamá donante, que vean a un paciente trasplantado. Y bueno, a través de las redes ellos pueden ver y la gente que nos está mirando ahora si entra o algún estudiante puede ver la experiencia de los otros porque todos subimos en redes. Bien. Para ellos es algo nuevo. Y lo bueno de esto es que ellos después se involucran. Muchos quedan como voluntarios dentro de la ONG. Bueno, qué lindo eso, ¿no? Porque es lindarles, digamos, que sepan cuál es la realidad. Como dices vos, no es una ONG que trabaja para personas trasplantadas, sino que se involucren y que sepan realmente de qué se trata. Sí, además de eso, desde el punto de vista nuestro lo vemos positivo en qué sentido. Que a veces los adolescentes, no todos, solo la mayoría, ¿no? O de un grupo, a veces no cuidan su salud cuando son jóvenes, cuando salen a fiestas y no saben a veces los malos hábitos, los desencadenantes que tienen. Y muchos de ellos, en algunos casos, el tema, por ejemplo, de las bebidas, es increíble cómo lleva a un deterioro del hígado y un posterior trasplante hepático. Claro. Entonces, eso es lo que lo vemos muy positivo nosotros, que al menos conocen el tema. Exacto. Eso me parece también, por ejemplo, saben que el deporte, saben, por ejemplo, que la comida con muchísima sal no está muy bien, porque lo ven en los casos de los pacientes que han sufrido. Entonces, despertar nosotros desde ese lugar, crear conciencia en la juventud. Bien. Seguimos hablando, seguimos ya en los últimos minutitos acá con Iris Azef. Es momento de presentar a nuestra querida Cecilia Guillot. Bueno, la semana pasada habíamos visto este falso mármol en negro. Ahora vamos a ver el falso mármol en blanco. ¡Una locura! Vamos a verlo. Buenas tardes. Aquí estamos en Para Toda Mujer con nuestra querida conductora Susana Sarr, donde hoy voy a presentar otro tipo de mármol. Estamos a full con los mármoles este mes y en abril diferentes técnicas con diferentes materiales para que puedan realizarlos desde sus hogares. Hoy voy a hacer un mármol blanco con hidroesmalte. Seguimos trabajando con los hidroesmaltes que son muy fieles porque nivelan la superficie, seca rápido, no hace olor. Entonces podemos trabajarlos en ambientes cerrados y sobre cualquier superficie. Vamos a hacer un mármol blanco. Le he dado a la madera de pino una base negra. Tiene una base negra con el hidroesmalte. Puede ser también en base blanca. En este caso hemos dado una base negra. Voy a desparramar en forma diagonal, que queda muy bien. Y voy a desparramar en forma diagonal el hidroesmalte con el medium. Esto es un puring, se llama la técnica. El negro. Y vamos a ir mezclándolo para ver el efecto que vamos a lograr. No es necesario saber pintar. Podemos ir haciéndolo con una pluma. Con una pluma. Vamos a trabajar, lo vamos a extender. Y se logran efectos fantásticos con esta técnica puring. Algunos les dicen puring. Se escribe puring. Viene el medium en distintos tamaños. En este caso tengo este. Que es de medio litro. Este medium. Puring. Que trabajamos con este efecto. Vamos a usar también la espátula. No vamos a usar pincel. Esta técnica les voy a hacer una demostración. La próxima. En una pared. Vamos a hacer un mármol con espátula. En una pared con una dimensión considerable. Todo trabajado con hidroesmalte. Es una técnica maravillosa. Que en poco tiempo logramos estos efectos. Podemos reciclar y renovar algo en nuestras casas. Una mesita. Una mesa de televisor. Una mesada. Un montón de cosas. Es una técnica muy parecida al porcelanato líquido. Que también lo voy a enseñar. Y vamos a hacer la demostración. En esta mesada. Con el porcelanato líquido. Que lleva otros pasitos. No es lo mismo que esto. Tiene otros secretitos. Los vamos a hacer en cualquier momento. Seguimos con los mármoles. Hoy ya se puede conseguir en Santiago. Lo venden al porcelanato líquido. Y a todos los componentes que tenemos que utilizar. Como el alcohol etílico. Y otras cositas. Para que salga perfecto. Que los voy a demostrar aquí. En este segmento de arte. Me encanta como ha quedado. Espero que a ustedes les guste. Solamente tirando pintura. Dejando que fluya. Usando pluma. El medium. Pintura hidroesmalte. Tintura hidroesmalte. Y tenemos este resultado. Que queda fantástico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos estamos viendo en este bloque de Para Toda Mujer. Ahí está nuestra querida Cecilia Aguillote. Así que bueno. En el programa anterior. No. En el anterior. Ahí van a encontrar todo lo de Ceci. Aparte por YouTube. También salen todos los programas de Para Toda Mujer. Por Canal 14. Lo pueden encontrar ahí. Todos los temas que desarrollamos diariamente. Semanalmente aquí. En Canal 14. Seguimos con Iris Azef. Iris. Bueno. La verdad que es un trabajo hermoso. El que ustedes hacen. Hace ya 15 años prácticamente. La gente. ¿Cómo los encuentra? Bueno. Ahora. Como en todas las redes sociales. Sí. Es a TIPSE. O Asociación Trasplante y Vida. Santiago del Estero. Absolutamente todas las redes sociales. Nos buscan. Nos encuentran. Nos contactan por mensaje privado. Nos dejan un teléfono. Y nosotros nos contactamos con ellos. Siempre ese es el primer contacto. Bien. Y nosotros vamos agendando. A veces nos ha pasado. Que demoramos un poco. Pero si supiera la gente. La cantidad de gente. Que nos escribe. Y no podemos hacer reuniones multitudinarias. Por el hecho. Primero. Por nosotros después del COVID. Siempre. Respetar. Grupo muy reducido. Sí. Y otra cosa. Porque cada paciente. Tiene historia particular. Exacto. Bien. Y esto. Que me decías hace rato. Que me parece muy importante. El hecho de decir. De repente. Se acerca alguien. Quieren conversar con ustedes. Ustedes los pueden asesorar. Pueden contarles su experiencia. Pero ya cuando es algo puntual de salud. Ya directamente. Se encarga el equipo médico. ¿No? De hablar de ese tema específico. Sí. Al que corresponda. Tenemos equipo médico. Hay nefrólogos. Este. Patólogos. O sea. Hay que para cada tipo de problema. Tiene su especialista. Bien. Nosotros. Por ejemplo. Eso. En medicina. No podemos opinar. Bien. Siempre decimos. Pregunte por favor a su médico. Bien. Perfecto. Y tienes también la parte legal. ¿No? Así es. Está muy bueno también. La parte legal también. Por el tema de las obras sociales. ¿Qué es lo que ven en la parte legal? Y por ejemplo. Cuando nos entrega medicación. ¿Sí? O cuando el paciente tiene derecho a elegir su centro de trasplante. Y a veces en una obra social quiere mandar un determinado centro de salud. Pero el paciente tiene que saber que puede elegir a dónde ir. El tema de las obras sociales es muy típico. Eso lamentablemente. Sí. Es así. Es la triste realidad. Sí. Bueno. Pero por eso mismo tenemos que aprender. A los pacientes siempre les digo. Vamos a aprender a leer sobre la lectura. Y apropiarnos de esa lectura. Adquirimos las herramientas para poder defendernos. Bien. Es así. No saber cuáles son los derechos. Exactamente. Porque hay una ley para las personas trasplantadas. Por supuesto. Hay una ley. Primero la ley general que es la ley del trasplante. Exacto. Y la otra es la ley de protección de personas trasplantadas y en lista de espera. Ah. ¿Son dos leyes totalmente distintas? Claro. Primero es la ley del trasplante. Sí. Que es la ley nacional de donación de órganos y tejidos. Sí. ¿Sí? Que esa competa al país, digamos. Bien. Y después está la ley de protección de personas trasplantadas y en lista de espera que la tiene, obviamente, a nivel nacional y a veces cada provincia tiene su ley y si no se adhiere directamente a la de Buenos Aires. Bien. Pero esa es específica de nosotros como pacientes. Hay que tener en cuenta que muchos creen que las personas trasplantadas están juntas con la discapacidad y nada que ver porque con esa ley no hemos separado la discapacidad. Bien. Qué bueno eso que eso, por ejemplo, yo no lo sabía y seguramente como yo hay muchas personas que lo desconocen. Médicos incluso los desconocen. O sea, charlie, hablando del congreso con un médico que me decía que un paciente le pedía un certificado de discapacidad y no, alguien no le puede dar porque es trasplantada salvo que tenga una discapacidad, por ejemplo, una diabetes de base, sí les puede dar. Pero si no, no. Si vos sos trasplantado ya no tienes discapacidad. Bien, bien, perfecto, perfecto. Y eso, bueno, directamente ustedes ahí a través de, digamos, de ATIPS se los asesoran. Sí, eso que, claro, bien. Exactamente. Y algo que a mí siempre me quedó claro que una vez me dijiste, ¿no? Que muchas veces los pacientes creen que porque necesitan un trasplante creen que están en lista de espera y no es así, pasa el tiempo y no están en la lista de espera. Se tienen que anotar en esa lista, ¿verdad? En la verdad. Eso me quedó grabadísimo. Sí, el paciente, Susy, cuando va a diálisis cree que es en lista de espera. Cuando va a diálisis cree que va. Cree que dializarse lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, que son tres días a la semana, cree que es en lista de espera. No. Puede pasar años, 10 años, 15, 6, 7 años en su vida sin hacerse los estudios. Pero eso depende, en primer lugar, de los pacientes que les diga su centro de diálisis. Mire, doctor, doctora, quiero ingresar en lista de espera. Para eso hacernos los estudios. Bien. Pero también de pacientes, como pacientes no tenemos que quedarnos cómodos. Tenemos que pedir las cosas. Bien. Y que la falla y la predisposición sea también del centro de diálisis y de los pacientes. Los dos tienen que ser uno ni más ni menos. Bien. Clarísimo, clarísimo. Iris, un placer tenerte. Muchas gracias, como siempre. Gracias, gracias. Hasta luego. Gente, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Nos vamos a reencontrar, como siempre, la próxima semana. Para Toda Mujer